Es un poquito tarde, viajeros, pero vamos con la misión de hacer unas tomas nocturnas en el cementerio aquí de la ciudad, en el Cementerio San Fernando. Hay algunas tumbas antiguas, pero también unas que están como medio abiertas, y me gustaría hacerles unas tomas ya caídas a la tarde, es decir, ya cuando no haya mucha luz y que se vean las tomas un poquito más de, con más de misterio, ¿no? Vamos a tener... Vamos a tener la ayuda por ahí de un compañero que nos va a estar auxiliando con la luz para que puedan salir las tomas mucho mejor, porque pues no tengo este aparato con el cual se puede grabar de noche y que se vean la imagen bien. Entonces, con su ayuda vamos a poder lograrlo. ¿Qué les parece? Aquí yo lo tengo enfrente del cementerio. Vamos para allá. Este es el cementerio en el cual vamos a trabajar, en el cual vamos a estar. Como se pueden dar cuenta, ya va cayendo la noche. Se ve lo rojizo del cielo por de aquel lado. Es que vamos a ver qué podemos capturar por acá. Aquí traigo mi estabilizador. Es con el que nos vamos a ayudar para que el video salga mucho mejor. Como pueden ver, se nos hizo un poquito tarde. No quería que fuera tan... tan... tan caída la tarde. Quería agarrar algunas escenas donde se viera la caída del sol y todo eso, pero pues... se viene un poquito tarde. Así que vamos a hacer todo lo posible para poder lograr algo... algo bueno. Ahí al fondo se ve la deportiva. Y luego vamos a dar vuelta aquí. Por aquí hay unas entradas. Hay unas cuantas entradas laterales independientes a la... a la puerta principal. Entonces vamos a ver si está abierta para poder ingresar por aquí. Creo que está abierta. Y eso nos va a ayudar a... a hacer las cosas bien. Bien, ahí al fondo se ve... el monumento a los fundadores... Sabinas. ¿Sí lo ven? Está cayendo la noche... y esto se torna un poquito... emocionante. Vamos a caminar por aquí... Vamos a caminar por aquí... Gracias por ver el video 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 Pues me dejaron plantado con las luces Me dejaron plantado con las luces Con la lámpara Y ya no pude grabar Nada Así es que Ya será para otra ocasión Y ya no pude grabar con las luces Y ya no pude grabar con las luces